Buenas viajeros, me encuentro aquí ante las letras de Puerto Morelos, que es nuestro próximo destino aquí en nuestro viaje a México, así que si están listos, ¡pues vámonos! Bien viajeros, la primera parada que os recomiendo cuando estáis aquí en Puerto Morelos, antes de entrar en Puerto Morelos, en la carretera hay un lugar, que es este que estoy ahora aquí, que se llama el Santuario de la Esperanza. La verdad que, bueno, es, pues por ejemplo, son frases, por ejemplo, la esperanza es el motor del tiempo y el tiempo es el pasado, presente y futuro, que se recicla en cada instante para ser vivido y revivido. Realmente son un montón de placas con frases, frases pues esperanzadoras, frases para momentos a lo mejor decaídos y está acompañado aquí en medio con unas palmeras, unas plantas, en fin, pues para que podáis disfrutarlo. Es un monumento que es gratis, obviamente, está en medio de la carretera, así que, bueno, pues cuando estéis por aquí, cuando vengáis a Puerto Morelos, pararos un momentito si queréis, además hay para aparcar fácilmente, o sea que no es un problema, y encima gratuito, pues para ver un poquito las frases. Bien viajeros, cuando estéis en la carretera también está el jardín botánico del doctor Alfredo Barrera Marín, queda en la carretera al lado de lo que es el Santuario de la Esperanza. Una buena opción para poder empezar aquí con Puerto Morelos, que es una visita, digamos, natural, y así poder disfrutarlo antes de llegar al centro de la ciudad. Este jardín botánico fue fundado en el año 1982, principalmente para proteger la flora de la región. Hoy en día podemos encontrar 65 hectáreas, lo cual lo convierte en el jardín botánico más grande de la zona. A lo largo de la ruta os encontraréis, por supuesto, carteles que os van indicando los nombres de las plantas y diferentes tipos que podemos encontrar aquí. La verdad que está muy completo y muy relajante este paseo, viajeros. Podemos encontrar diferentes plantas tipo cactáceas, ornamentales, palmas o incluso algunas plantas medicinales. Sin duda, un lugar muy completo para poder aprovechar bien nuestro día en Puerto Morelos. En este mismo jardín hay también aquí como casitas, en realidad son pequeñas cabañas donde hacen cursos. Cursos para el medioambiental, cursos para la sensibilización ciudadana hacia el medioambiente, cursos para conocer un poquito más lo que es sobre plantas. En fin, la verdad que está bastante completo. Además, en la entrada, cuando nos han abierto, nos han preguntado si veníamos a un curso o a visitarlo. Así que la verdad que está bastante curioso este dato de aquí del jardín botánico. También encontramos aquí pequeñas cabañas con aquí podemos ver un poquito la zona donde se cocinaba, un poquito lo que era un poco cómo viven los mayas en las zonas de la selva. Y aquí es un poquito una representación o una recreación de estos lugares. Aquí está un corazón en la roca. Ahí está. Este es el corazón de los viajeros. Aquí podemos ver cómo sería la recolección para un campamento chiclero. Y al final conseguir lo que hoy conocemos como los chicles. Y este sería un poquito... Sé que se usan este tipo de barreños que tenemos aquí. Y este sería un poquito las cabañas que se usan o que usaban para hacer este componente que hoy en día ya es todo, pues obviamente, un alimento que se consume mucho, ¿no? Al final el chicle, el chewing gum. Viajeros, no os desaniméis. Supuestamente hay un puente colgante que tiene que estar por aquí, que hemos visto un cartel. Hay que caminar, caminar. Llevo ya un rato caminando aquí en medio del bosque. Pero bueno, no os desaniméis porque seguro que lo encontramos. Aquí tenéis el puente colgante. El cual estábamos buscando. Fíjense, fíjense viajeros. Qué sorpresa. Un mirador aquí en medio de los manglares. Llegado a un punto de estos. A relajarse. Y a disfrutar. Aquí está. Estamos cruzando aquí el puente colgante. Está divertido. La verdad no me lo esperaba para nada. Además tampoco había mucha información de este lugar. En general de Puerto Morelos se hablaban de lo que es el centro y poco más. Pero no, 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 no. Pasa muy desapercibido. Pero lo recomiendo cuando estéis por vuestra ruta aquí en la Riviera Maya. Yo os recomiendo que visitéis estos dos puntos primero. Y luego ya os vayáis hacia lo que es el centro de Puerto Morelos. Que es donde vamos a ir ahora. Pues ya hemos llegado a lo que es el centro de la ciudad. Comentaros que Puerto Morelos es más un lugar para pasear. Y para poder disfrutar con calma. Que no tanto a lo mejor para visitar cosas. Pero bueno, aún así tiene algunos atractivos. En este caso aquí la parroquia de San José Obrero. Que es por lo cual vamos a empezar. Esta parroquia, aunque no lo parezca, es uno de los edificios más antiguos de Puerto Morelos. Este pequeño templo lleva desde el siglo pasado anclado junto a la plaza y ver a diario la actividad marina de esta pequeña población. Bien, pues ahora mismo me encuentro en la plaza. La plaza central obviamente de Puerto Morelos. Es una plaza así con pequeños jardines. Un parque. Para pasear está muy bien. Además, bueno, es la plaza principal. Donde alrededor también tenéis restaurantes, tiendecitas y cosas. Y bueno, también conecta con lo que es la playa y el puerto. Que es lo que vamos ahora a ir a visitar. Además, hoy hay una pequeña curiosidad en ese famoso puerto de Puerto Morelos. Así que vamos para allá a ver si lo encontramos. Ya he llegado. Aquí está el famoso faro de Puerto Morelos. Que es un faro aquí torcido. En realidad está aquí por un accidente. Así que le da un encanto muy especial a este lugar. Así que he llegado a un punto de estos a relajarse y a disfrutar. Este faro inclinado fue dejado aquí por las autoridades. Representando la resistencia de los habitantes. El faro fue inclinado en el año 1967 por el huracán Peula. Que destrozó todas las construcciones excepto este icónico faro. También consiguió soportar el huracán Gilberto en 1988. Y el Vilma en el año 2005. En lo que es en el paseo por el mar. Encontráis por supuesto la curiosidad del faro. Pero también encontráis las letras de Puerto Morelos. Que es donde os di la bienvenida a este vídeo. Que aquí podéis sacaros vuestras fotos. La verdad que es un ambiente muy pesquero. Es un ambiente muy relajado. Muy tranquilo. Si buscáis una zona en lo que es la Riviera Maya. Para descansar del agobio de Cancún y de sus vecinos. Al final Cancún, Playa del Carmen. Puerto Morelos es vuestro destino. Además en Puerto Morelos podemos encontrar el puerto natural más antigua que posee todo Quintana Roo. Y que aún se encuentra en funcionamiento. Hoy en día Puerto Morelos está protegido. Ya que además sostenta el título de Parque Nacional de la Recife de Puerto Morelos. El cual es una buena opción por si decidís estar aquí. Disfrutad de la barrera de coral. Cuando estéis por aquí paseando no os olvidéis de venir a hacer vuestras compras aquí. Donde podemos encontrar artesanía. La verdad que la artesanía mexicana es muy muy bonita. Y la verdad que os lo voy a recomendar. Para cuando estéis por aquí. Aparte de darle un poco de vida a los comerciantes de aquí de la zona. Que al final es algo indispensable ¿verdad? Bien viajeros. Hasta aquí este vídeo por Puerto Morelos. Un vídeo pequeño, cortito. Pero encantador. Al final como es este pueblo. Espero que os haya gustado. Por supuesto comentadme todo lo que quieras en la caja de comentarios. Déjame tu like. Mientras tanto un lugar más del mapa. Que tachar como he visto. Así que ya lo sabes viajero. ¡Me sigues! ¡Muchas gracias!